Pacientes del hospital Juan Pablo Pina se quejan por la falta de higiene en ese centro de salud. El director de la UAS de San Cristóbal revela que por el esfuerzo de la administración y el personal, ese recinto se mantiene abierto. Y continúa en su cargo el comandante policial de San Cristóbal, Fausto Aquino. En breve los detalles en Centro Sur de Noticias, Emisión Estelar. Hola país, bienvenidos a la emisión estelar de Centro Sur de Noticias desde San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. Les saluda Joel Ramírez. En este lunes, inicio de la semana, vivimos el 7 de julio, año 2014. De inmediato, iniciamos con las informaciones. Ciudadanos consultados por Centro Sur de Noticias reclaman que sean reparadas las tuberías de la calle Santomé, al lado del hospital Juan Pablo Pina, ya que tan solo con caer una llovizna se inunda de agua los contenes de la vía, por lo que exigen la pronta intervención de INAPA y el ayuntamiento local. Hace falta un filtrante, el síndico no hace nada, entonces la población es que tiene el problema. Hay una chikungunya acabando con este pueblo y nadie resuelve nada, estamos huérfanos. ¿Crees que esta agua puede provocar chikungunya? Limpia, mírala, se ve, está limpia. Él la estaba grabando mosquitos y 80 mil cosas más. Dengue morrágico, dengue clásico, aquí estamos huérfanos. Ahí hay de todo, de todo. ¿Pero por qué se produce esto? Lo que pasa, mire, lo que pasa es que ese tubo que va allá al filtrante, allá está tapado de tierra. Es un tubo pequeño y eso está desde cuando Trujillo, está ese ahí, ese tubo, y se ha tapado de tierra. Toda esa tierra de lo nuevo ahí, baja ahí, y de por aquí también. Entonces, se tapa el tubo y la agua no baja, es de achín que baja. Yo voy a pensar que te vaya allí y enfoque allí, a meter el filtrante, que hay una gotitica lo que pasa, lo que va. Es agua y nosotros a veces tenemos que sacarla con cubetas y tirarla para allá para que se vaya. ¿Y la autoridad es la de hacer nada? No, ya es la de hacer nada, eso lo limpian cuando vino Lionel a inaugurar y que eso ahí, le sacaron el agua, un ching ahí para que tuviera limpio, jamás. Que tienen que limpiar, de tapar los filtrantes para que se vaya el agua, porque no lo están tapando. ¿Y hace mucho que está este problema ahí? Hace mucho, sí. ¿Estaba ya fuerte en su negocio? Claro, a todo el mundo que está por aquí, la fecha está en la posada ahí. Oh, eso es malo, eso es malo, eso es malo, que el ayuntamiento no está haciendo nada, ese síndico no está haciendo nada aquí, nada, por toda parte una basura, un basudero que no hay quien lo aguante esto, esto está fuerte. ¿Crees que este agua puede crear mojito? De todo, de todo, de todo, de todo eso. Y frente a un hospital ya tú sabes que es lo más fuerte. ¿Cómo se acaba la concuya? Nunca se acaba porque es que donde quiera tuvo un charco, una vaina, una vaina podría un grupo de basura, nunca pues, imposible. El director por allá matando mojito y nosotros aquí llevándonos en el diablo con esta agua, que ya no aguantamos más, más de 10 años tiene esa agua ahí, frente al hospital. Y nada, estamos cansados de ir. Estamos cansados de ir a la puerta de Inapa y nadie no hace caso, con la bendita agua esta. Estamos cansados de ir al ayuntamiento y nadie no hace caso. Sí, eso tiene alrededor de dos o tres meses, que está totalmente tapada la tubería. Y eso sabemos que es un foco de contaminación y lo cerca que estamos del hospital Juan Pablo Pina. Nosotros acudimos, hemos acudido a las autoridades. En estos días una brigada del ayuntamiento vino, trató de tapar, hicieron lo que pudieron, pero no tenían los materiales con qué trabajar esto, porque es que está totalmente tapada. Yo creo que debe intervenir otro organismo, como Inapa y Obras Públicas, para ver por qué es que está totalmente tapado. No solamente este lado, sino allá donde está esa cafetería, está totalmente tapado. Y cada vez que llueve esto se inunda. Generalmente yo compro cloro para echarle a eso, pero eso lo tenemos constante. Fíjate que no está lloviendo y está totalmente tapado. Una gran cantidad de enajenados mentales se pueden observar por las calles céntricas de la ciudad de San Cristóbal, sin que las autoridades de salud hagan nada al respecto. Nuestra compañera Janelkis Sánchez nos cuenta una historia que realizó de este caso. Veamos. Los enfermos mentales que se ven en las diferentes vías públicas y de manera especial en los lugares más concurridos de la ciudad de San Cristóbal, como son las calles Avenida Constitución, Padre Ayala, Padre Borbón, María Trinidad Sánchez, plazas públicas y privadas, así como también los diferentes mercados de la ciudad que les sirve de sustento, alimento a estos enfermos que generalmente no tienen doliente. Estos enfermos obstaculizan el libre tránsito peatonal a personas convalescientes que se desplazan por las aceras, que en muchas de las ocasiones se han atemorizado por los brincos, gritos, correteos, necesidades fisiológicas de estas personas que realizan en plena vía, no importando la hora y lugar. La población sureña está a la espera que los diferentes organismos que regulan a estos enfermos tomen carta de lugar para solucionar este tipo de mal que nos afecta. Yanelke Sánchez, Centro Sur de Noticias. Amigos y pacientes del área de traumología del Hospital Juan Pablo Pina se quejan de la falta de higiene en esa unidad. Según estos, hasta cucarachas se desplazan constantemente sobre el piso, las camillas y los baños del centro médico. Las cucarachas por ahí, andando, se dañan la comida cuando uno se la pone ahí arriba. Aunque uno lo limpia y todo, pero como quiera salen cucarachas de ahí. Aparecen cucarachas y la parte de la mesita, es bueno limpiarla bien, todo eso. El piso, el baño, todo eso hay que limpiarlo bien. Si lo baño, que hay un pequeño déficit en lo baño, pero los doctores bregan bien. En los baños nomás, el bajo del baño, que eso tiene uno mareado. Mira cuando tú te acercas, ya tú sabes, yo estoy mareado y pico. Yo tengo muchas cucarachas, bandas que vienen. Ya lo sabes, compadre. Una banda de cucarachas que andan por ahí, que tienen un concierto, que no dejan ni dormir a uno. Se me lo coquilla y la oreja. Tienen cansado ya de cucarachas. Yo tuve que echarle un polvo y nos jodiendo ahí. ¿Eh? Ahí pide la cucaracha, loco. Nos vamos al segmento salud. Aquí siempre te entregamos un tema de tu interés. Préstale mucha atención al de este día. La urticaria es una enfermedad de la piel caracterizada por lesiones cutáneas edematosas, de contornos delimitados, generalmente evanescentes y cambiantes. La urticaria va acompañada generalmente del plurito, conocido también como picazón. Las lesiones se denominan abones. Las lesiones se denominan abones y son consecuencia de la vasodilatación y edema de la dermis superficial. La duración de los sabones oxina entre dos a seis horas desde su inicio y pueden desaparecer espontáneamente para aparecer de nuevo en el mismo lugar u otro. Las causas de la urticaria no están totalmente aclaradas. Se desencadena por fenómenos inmunitarios que en ocasiones son consecuencia de los procesos alérgicos a algún alimento o medicamento. Para el tratamiento se emplean medicamentos antihistamínicos y corticoides en casos severos, los cuales facilitan la desaparición de los síntomas de la urticaria aguda y mejoran la urticaria crónica. Es tiempo de irnos a publicidad, pero cuando regresemos tenemos más informaciones. No le cambies, esto es Centro Sur de Noticias, emisión estelar. Cápsula informativa sobre los terremotos. A continuación, les vamos a presentar medidas a tomar antes, durante y después de un terremoto. Antes de un terremoto. Identifica los lugares seguros de su casa y en la comunidad. Refuerce las estructuras en mal estado. Tenga listos reservas de alimentos, dígase agua, medicamentos, radiobaterías y linternas. No ubique objetos pesados en lugares altos. Sujete los muebles contra la pared y mantenga las escaleras y salidas libres de obstáculos. Durante un terremoto. Si se encuentra dentro de un establecimiento comercial, aléjese de las ventanas, colóquese debajo de las puertas y marcos reforzados. No se precipite a bajar escaleras y no utilice el ascensor. Si está en el exterior, aléjese de los edificios altos y postes de energía. Si está conduciendo, busque un lugar seguro y permanezca dentro del vehículo. Después de un terremoto. Verifique las condiciones de su familia y hogar. Mantenga desconectado la electricidad por unas horas. Verifique las condiciones de su alrededor y reporte los daños. Recuerde que los terremotos pueden provocar incendios y deslizamientos. Manténgase atento porque es mejor prevenir. Una cortesía de Cablevisión Canal 8. Orgullo nuestro. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur. La casa del pobre. Donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida. Pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araujo, teléfono 809-528-2450, Distribuidora del Sur. La casa del pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús. Con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica, con la dirección del Dr. Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132, con el teléfono 809-528-5303, Centro Odontológico Corazón de Jesús. Agua Castalia, Fuente de Pureza, Servicio a Domicilio 809-528-6161. Agua Castalia, Fuente de Pureza. Gracias por continuar con la emisión estelar de Centro Sur de Noticias. Vamos a entrar al bloque de las nacionales. Aquí hacemos un resumen de lo más importante ocurrido en este lunes en el ámbito nacional. Como débil e inaceptable, calificó el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, la sentencia emitida por los jueces del Tercer Tribunal Colegiado de Ito Nacional, en torno al caso de la muerte del coronel Julián Suárez Cordero. Como máxima autoridad del Ministerio Público, Domínguez Brito adelantó que apelará la sentencia del tribunal, consistente en 10 años de prisión contra Héctor Eduardo Pichado Hernández, así como el descargo a los demás implicados en la muerte del oficial de la Policía Nacional durante una protesta escenificada en la UAS. En otra información, el 28% de las personas que incurren en delitos penales han reingresado a los centros de reclusión más de una vez, en ocasiones hasta por 15 veces por el mismo delito, o por la comisión de otros. En estos últimos casos, se les considera un reincidente. Las autoridades penitenciarias determinaron que 7,238 personas, infractores de la ley, retornaron a los recintos en más de una oportunidad, después de haber obtenido su libertad por diversas razones, de una población de 25,330 personas. Estos constantes reingresos fueron medidos en un censo realizado por la elección general de prisiones, DGP, en el periodo 2012-2013. Y en otro orden, el abogado Nanfi Rodríguez alertó a los congresistas que deben rechazar un proyecto de ley que reposa en la Cámara de Diputados con el cual se pretende responsabilizar a los periodistas como autores principales de los delitos de difamación e injuria que puedan cometer terceras personas. En una visita ante la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Rodríguez advirtió que sería un absurdo trasladar la responsabilidad principal de los delitos de prensa del director de medios a los periodistas, excluyendo al tercero que realmente ha proferido la frase infamante. En las nacionales de Centro Sur de Noticias, Alexander Vallejo. Continuando con Centro Sur de Noticias, agentes de la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol y miembros de la Dirección de Investigación de Homicidios y Delitos Criminales de la Policía Nacional apresaron en esta ciudad de San Cristóbal a un hombre cuando intentaba huir del país tras ser acusado por su ex esposa de haber violado en múltiples ocasiones a su hija menor de 15 años. El acusado es conocido como José Octavio Collado, de 53 años de edad, quien fue apresado por un equipo de agentes dirigido por el mayor Julio Ernesto Germosén cuando se disponía a viajar a Nicaragua. Este sábado, Collado Ramírez, el juez de suplente de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal, Johnny Pérez, le dictó tres meses de prisión preventiva a ser cumplida en la cárcel modelo de Najayo. Según versiones de familiares de la víctima, Godoy, quien supuestamente se dedicaba a la jugada de gallos, además de violar a su propia hija, también ha hecho lo mismo con otras menores de edad, pero solucionaba este problema con dinero. En otra información, oficiales de investigación criminal de la Policía Nacional persiguen a los delincuentes que hace una semana cargaron con más de 7 millones de pesos de una agencia de entrega de remesas al servicio de Banco Unión, ubicada en esta ciudad de San Cristóbal. Los ladrones que penetraron el pasado domingo a la oficina de la agencia Carioca de la calle Sánchez, esquina General Lejer de la ciudad de San Cristóbal, cargaron al estilo película con la caja fuerte conteniendo la suma de 33 mil dólares y más de 5 millones de pesos dominicanos. Yanel Kisánchez, Centro Sur de Noticias. Nos vamos a las informaciones más importantes que han ocurrido en este lunes en nuestro sur profundo. En Barahona, un haitiano mató esta madrugada a su mujer de la misma nacionalidad e hirió de gravedad a una hija de unos 5 años en Juancho de Pedernales. La mujer asesinada fue identificada como Sandra, quien fue encontrada esta mañana en un monte cercano a la vivienda en donde ambos residían. El victimario fue identificado como Papito, quien fue apresado por la policía y se encuentra detenido en el departamento de Pedernales. Y en otra información, el aspirante presidencial Reynaldo Párez Pérez expresó que la carretera Sibao Sur es de gran importancia para estas dos regiones al considerar que es inconcebible que cuando alguien quiera trasladarse de un lado a otro tenga que ir a la capital, aunque estas dos regiones hacen frontera. Párez Pérez entiende que la carretera Sibao Sur es una de las obras más importantes que un gobierno puede ejecutar por los beneficios que llevaría a la población y al turismo de las dos regiones. La carretera Sibao Sur deberá esperar por lo menos otro gobierno para hacer una realidad, ya que el gobierno actual explicó que no cuenta con recursos suficientes para desarrollar esta obra que podría costar más de 400 millones de dólares. En las noticias del sur, Alexander Vallejo. Amigos, y es tiempo de recibir con nosotros a nuestra compañera Julia Ortega y las informaciones del mundo en las internacionales. Buenas noches, Julia. Sí, muy buenas noches, Joel. ¿De cuánto que la mafia italiana desafía al Papa Francisco? La remetida de Jorge Bergoglio contra la mafia italiana no ha caído en saco roto. Señores, veamos esta y otras informaciones en nuestro bloque de noticias internacional. El ministro de Interior, Angelino Efgano, denunció este domingo el homenaje a Opidio Marmetina en la región de Calabria. El pasado 2 de julio, una procesión con la Virgen se desvió de su camino hacia la iglesia para detenerse frente al domicilio de un viejo capo condenado a cadena perpetua por extorsión y asesinato. Los carabineiris presentes no pudieron hacer nada. En otro orden, en Nigeria, 63 mujeres y niñas secuestradas por Boko Haram han logrado escapar. La septa islamista había capturado hace dos semanas, junto con otra reintena de personas en el norteño estado de Borno. Las mujeres y niñas huyeron de los terroristas cuando estos abandonaron el lugar donde se escondían para atacar a militares del ejército nigeriano, en el área de Damoa, donde hay intensos combates en los últimos días. En una última información, Angela Merkel en visita de negocios en China. El que es el séptimo desplazamiento oficial al gigante asiático de la canciller alemana tendrá la economía como tema principal. De hecho, en el 2013, el volumen de comercio entre ambos países superó 140.000 millones de euros. Por ello, la dirigente europea ha llegado con una amplia delegación empresarial. Entre los desplazados se encuentran representantes de Airbus que han firmado un acuerdo con Pekín para la venta de 100 helicópteros a empresas chinas. Y sin embargo, no todo son negocios. Merkel aprovechó la visita para hablar de la detención de un miembro de los servicios de inteligencia alemanes, sospechosos de trabajar como agente doble para los Estados Unidos. Señores, eso es todo lo que tenemos en las internacionales en el día de hoy. Joel, regreso contigo. Gracias a nuestra compañera Julia Ortega. Feliz noche para ti. Y gracias por informarnos de todo lo que aconteció en este día en el ámbito internacional. Cambiamos de tema y vamos a pasar con nuestro director de prensa, Julito Pereira, y su comentario de actualidad. Saludos amigos. Yo no sé si ustedes se han fijado que aquí en San Cristóbal los precandidatos a la alcaldía y a diputados visitan los sectores de San Cristóbal, muchos barrios de San Cristóbal, prometiendo muchas cosas. Y en muchas de esas cosas no son de la gestión si llegan a ser o diputados o alcaldes. O sea que los políticos del patio se están dedicando a visitar los sectores, el barrio Doña Chucha, Moscú, El Buen Pastor, Madre Vieja, Canastica, Lavapié, Fundación. Y prometen cosas que no son las que van a cumplir ni son el rol que deben jugar en la política local. Al extremo de que algunos diputados prometen construcción de canchas. Al extremo de que muchos prometen hasta lograr con ellos, conseguirle hasta minibú para los estudiantes. Realmente la política en San Cristóbal es realmente carismática y su género. Y muchas de esas cosas que ellos prometen, cuando llegan hasta se olvidan que prometieron eso. Por eso los políticos de San Cristóbal y especialmente los precandidatos que están aspirando ahora a diputados, a diputados y al síndico deben tener mucho cuidado porque en esos barrios que ellos visitan la gente no se olvida de las promesas. Las tienen pendientes y cuando ganan es lo primero que les recuerdan. que el pueblo no borra y que ya los brutos en política dentro del pueblo se ven muy pocos. Muchas gracias. Momento de las informaciones deportivas con nuestro compañero Alexander Vallejo. Miles acudieron a Estado Quisqueya para apoyar el primer clásico beat baseball disputado entre los halcones negros de Texas y los huracanes del Caribe. El singular juego organizado por la Fundación Francina Hungría reunió prominentes figuras de ámbito deportivo, el arte, el empresariado y de la comunicación. En el ámbito deportivo saltaban a la vista el ex-astro del piccheo Pedro Martínez, así como Moisés Alou, rete general de los leones del escogido. Igualmente Octavo de Hotel y el ex-intermedista Quilvio Veras. Las vistosas y populares mascotas de los equipos de béisbol invernal dominicano Águilas y Baeñas, donde el escogido y Tigres del Licey animaron a la concurrencia con sus jocosidades. Y en otra información, un total de 10 peloteros dominicanos fueron seleccionados para participar en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, certamen que está programado para celebrarse el próximo 15 de julio en el Target Field de Minnesota. Los escogidos fueron 6 en la Liga Americana y 4 en la Nacional. Del grupo El Joven Circuito, 3 serán abridores y estos son Robinson Cano, intermedista, José Bautista Jardinero y Nelson Cruz designado. Mientras que los relevistas en este circuito serán Adrian Beltré, el de Encarnación y el lanzador Delfín Betances. Este último estará en su primer Todos Estrellas. En los deportes de Centro Sur de Noticias, Alexander Vallejo. Amigos, cada lunes está con nosotros nuestro amigo José Ceballos, quien nos informa acerca de cómo andan las condiciones del tiempo para esta noche y las primeras horas de mañana. Buenas noches, José. Muchas gracias. Un saludo cordial a toda nuestra amable teleaudiencia y gracias por preferirnos a esta hora, como su noticiario estelar. De nuevo, la concentración del polvo en suspensión proveniente del Sahara tendrá una incidencia sobre nuestro territorio para el día de hoy, por lo que el cielo se tornará opaco y brumoso. Una vaguada en altura sobre nuestra área de pronóstico no tendrá tanta incidencia sobre el país. Solo el arrastre de húmeda aportado por el viento del este sureste será motivo para que en horas de la tarde y primeras horas de la noche se produzcan chubancos ligeros. En las próximas 24 a 48 horas habrá una disminución considerable de las precipitaciones y las temperaturas continúan altas debido a la época del año. Estas son algunas de las informaciones que dominan el ambiente meteorológico en el país en el informe del tiempo de hoy preparado por los pronosticadores de la Oficina Nacional de Meteorología y reproducido por esta sesión de Centro Sur de Noticias. Vientos del este, sureste y chubancos ampliamente desailados. Persiste la vaguada en altura, pero con poca incidencia sobre el país. No obstante, en horas de la tarde y primeras horas de la noche es posible que se presenten chubancos ampliamente desailados y ocasionalmente tronadas debido al viento del componente este-sureste y a la humedad que transporta. Estos chubancos serán más frecuentes sobre las regiones sur-oeste, sureste, centro del país y cordillera central y la zona fronteriza. Para las próximas 24 a 48 horas tendremos pocas precipitaciones y las que se produzcan serán mayormente esporádicas de corta duración hacia la zona fronteriza, cordillera central, regiones sureste, noroeste y sur-oeste. Hoy se espera sobre el país una mayor concentración de polvo en suspensión proveniente del Sahara, razón por la que el cielo se tornará opaco y ligeramente brumoso. Para la provincia de San Cristóbal hoy tuvimos una mañana con el cielo parcialmente nublado y brumoso, chubancos ligeros, sensación técnica sobre los 27 grados Celsius con temperaturas entre los 29 grados Celsius a los 31 grados Celsius. En el resto del periodo, nubes dispersas siendo logradas en ocasiones en la tarde y primeras horas de la noche, con chubancos ampliamente desaislados de corta duración y posibles tronadas mayormente hacia la zona norte de nuestra provincia. La humedad relativa estará en el día en un 71% y en la noche en un 80%. Las temperaturas en el día rondarán entre los 30 a los 32 grados Celsius con máxima de hasta 33. En cuanto a la velocidad del viento en el día, estará del este sureste a 19 kilómetros por hora y en la noche del este noreste a 11 kilómetros por hora. Posibilidad de lluvias entre un 20 y un 30%. El sol se ocultará a las 7.21 minutos de la tarde de hoy un amanecer de las 6.10 am del martes, con temperaturas mínimas entre los 24 a los 25 grados Celsius. En el pronóstico extendido para mañana martes, se esperan pocas precipitaciones y las que se producen serán mayormente esporádicas de corta duración en la tarde y la noche en las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Ya para el miércoles, ligeros incrementos de la novosidad en la tarde y primeras horas de la noche con el acercamiento de una onda tropical con la ocurrencia de chubacos aislados y drogas hacia las regiones sureste, noroeste, suroeste y la cordillera central. Las temperaturas continuarán calurosas. Por esta razón, la Oficina Nacional de Meteorología recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente colores claros y no exponerse directamente a los rayos solares entre el periodo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. En resumen para el país, vaguada en altura con poca incidencia sobre el país, viento de este sureste, chubascos ampliamente desaislados de corta duración. De nuevo comienza a incidir el polvo del Sahara en el área del Caribe y para la República Dominicana esto ha sido castatrófico puesto que las lluvias se han alejado de la República Dominicana. ¿Y cómo se forman las tormentas en el Sahara? La arena del Sahara se levanta cuando el aire cálido del desierto choca con el aire más fresco de la región del Sahel, justo al sur del Sahara, mientras que las partículas ascienden, los vientos alicios comienzan a soplar hacia el oeste en el Atlántico Norte. Las tormentas de polvo se forman durante los meses de verano y del invierno, pero en algunos años, por razones que no se entiende, apenas se forman en todos los meses. Sus efectos en las condiciones del tiempo y la salud. Por sus características físicas, las partículas de polvo reducen el tamaño de las gotas de lluvia e inhiben la formación de nubes de gran desarrollo vertical generadoras de precipitaciones, favoreciendo así los procesos de sequía y en la salud el peligro que genera el fenómeno, que cubre un área de casi 800 kilómetros de ancho. Radica en la concentración de bacterias, virus, esporas, hierro, mercurio y pesticidas. Estos contaminantes los recoge a su paso por las zonas desforestadas del norte de África. Estas tormentas, cuando logran concentrarse y alcanzar áreas pobladas, pueden provocar la aparición de alergias y crisis asmática en muchas personas, sobre todo en aquellas que ya sufren problemas respiratorios o de inmunodepresión. Así es la cosa con el tiempo. Con esta nota final, esta ha sido nuestra entrega del día de hoy en el informe del tiempo y su pronóstico extendido hasta el miércoles, según la Oficina Nacional de Metrología para el Territorio Nacional y la Provincia de San Cristóbal. Volvemos con ustedes. Conectamos con nuestra segunda pausa para la publicidad. Cuando estemos de regreso, tenemos más informaciones. No le cambie, ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 Es el diamante que te premiará. Con colección de lujo diamante, 12 ganadores tendrán la oportunidad de ganar uno de los grandes premios. Un apartamento de lujo en el centro de la ciudad, una Infiniti FX35, una Mercedes-Benz GL350 CDI, un millón de pesos en efectivo o la opción de descubrir millones de pesos en el gran diamante. Hay varias formas de participar. Canjeando puntos y demás por boletos, comprando 300 pesos en ofertas patrocinadoras. Plaza Valerio, todo lo que necesites en el área de ferretería, en La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería, los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar, Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal-Baní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. Plaza Valerio. Para que tus sueños sean horas que se van, es como un viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero amar. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso en la emisión estelar de Centro Sur de Noticias. Vamos ahora a entrar al bloque de las económicas. Aquí nos enteramos cómo andan las cotizaciones de las monedas extranjeras en nuestro mercado local. El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Enrique Ramírez, junto a técnicos de la institución inspeccionaron el inicio de la construcción de la planta de biomasa San Pedro Bioenergía de esa ciudad, la cual será la planta de biomasa más grande de República Dominicana, el cual generará en una primera etapa de energía eléctrica con los bagazos de la caña del ingenio Cristóbal Colón. Los promotores del proyecto informaron que de los 30 megas que producirá la planta alrededor de 10 serán utilizados por el ingenio azucarero en época de zafra y el resto será inyectado al sistema interconectado, mientras que en época de no zafra el 100% de la energía generada será inyectada al sistema interconectado. Cotización de las monedas extranjeras en el mercado nacional. Tenemos que la compra del dólar se encuentra a 43 pesos con 30 centavos, su venta a 43 pesos con 55 centavos, mientras que la compra del euro se encuentra a 58 pesos con 18 centavos, su venta a 60 pesos con 31 centavos. El barril de petróleo se encuentra a 103 dólares con 77 centavos de dólar, aumentó 29 centavos de dólar. Amigos, y continuando en el plano local, un director de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en San Cristóbal, Víctor Arias, señala que para mantener abierta esa institución es a base de mucho esfuerzo, Arias llamó a los estudiantes a integrarse a las carreras que se imparten en esa institución. Nosotros estamos haciendo, como te digo, un esfuerzo extraordinario para poder mantener las puertas abiertas a esta institución hasta que llegue la ayuda, porque el presupuesto es demasiado precario. La mayoría de lo que conseguimos se va en los salarios y pago algunos servicios, pero nosotros esperamos que el presupuesto que ha sometido el señor rector al nuevo gobierno que son 11 mil millones, le sea aprobado, que yo sé que la partida de los centros ahí va a estar. Y con la partida que son asignas, esperamos ir identificando a todo el que viene aquí, que tenemos actualmente una matrícula de 3 mil y pico de estudiantes aquí en Jolito a buscar el pan de la enseñanza permanentemente y esperamos con el trabajo que estamos haciendo llegar siquiera a 5 mil para los próximos semestres. Y desde aquí quiero hacerle un llamado a los bachilleres que se están forjando en la provincia, que vengan aquí a su hua San Cristóbal a hacer las asignaturas básicas, las asignaturas del colegio. Y después, si la carrera que llevan a ejercer no está aquí, se vayan a la capital. Y quién sabe, si viniendo ellos acá a hacer las asignaturas básicas, nosotros nos veamos obligados y comprometidos, dependiendo del número de estudiantes que estén demandando a toda local carrera, y a la sed y que la abran. Amigos, y fue retrocedida la destitución del coronel Fausto Aquino como comandante provincial de la Policía Nacional. Se recuerda que el jefe policial mayor general Manuel Castro Castillo había dispuesto el cambio de Aquino por el coronel Raúl Esteves. Alexander Vallejo nos cuenta qué pasó. Fue retrocedida la destitución del coronel Fausto Aquino como comandante provincial de la Policía Nacional, según confirmó el personal policial que labora en el despacho superior local. El cambio estuvo a punto de efectuarse, pero finalmente fue dejado en su cargo el coronel Fausto Aquino. Se recuerda que el mayor general Manuel Castro Castillo habría dispuesto la remoción de Aquino, y en su lugar se pensaba designar al coronel Raúl Esteves, esto como una forma de relanzar la comandancia de esta ciudad ante los constantes hechos delictivos que se han producido, entre ellos el robo multimillonario de los cajeros de la Sirena y de la caja fuerte del Banco de la Unión. Estos actos ocurrieron en menos de dos meses. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Amigos, y el comandante provincial de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMED, Coronel Ciprián Martínez, informó que ya se inició en San Cristóbal el operativo de incautación de luces intermitentes y sirenas en vehículos comunes. Asimismo, indicó que han sido incautadas decenas de motocicletas a conductores que manejaban de manera temeraria en la autopista 6 de noviembre. Alexander Vallejo trabajó el caso y nos cuenta. El comandante provincial de AMED, Coronel Ciprián Martínez, informó que ya fue iniciado el operativo de incautación de luces intermitentes y sirenas en vehículos comunes en esta ciudad, tal como dispuso la jefatura de AMED a nivel nacional, ya que solo las ambulancias de la Cruz Roja y hospitales, así como la Policía Nacional y que bomberos están autorizados para llevarlos. Asimismo, Ciprián Martínez indicó que han sido incautadas decenas de motocicletas a conductores que manejaban de forma temeraria para la autopista 6 de noviembre, específicamente a los que se dedican a realizar las famosas carreras. En aquí enviamos 16 y de Bané enviamos 30. Esos son los que están echando carreras en la 6 de noviembre. Esos son los que se dedican a echar carreras en la 6 de noviembre. San Cristóbal en la actualidad es una de las provincias del país con mayor número de accidentes de tránsito causados por motocicletas, regularmente provocados por la imprudencia de sus conductores. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. El precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana Alexis Sánchez, junto a precandidatos a regidores, se movilizó al barrio Jeringa a una jornada de prevención y control de plagas y fumigación con el objetivo de prevenir el vector que produce el virus de la chikungunya. Yanelkis Sánchez nos amplía. Sánchez recorrió el populoso sector desde tempranas horas de la mañana de este domingo con su equipo de campaña con el objetivo de orientar a los residentes de la zona de cómo eliminar los criaderos de mosquitos, aplicando cloro a los recipientes que almacenan agua en los hogares fumigando y distribuyendo volantes alusivos a su precandidatura a diputado. Alexi Sánchez, quien se hizo acompañar de los precandidatos a regidores Wilson Díaz y Alexis Martínez, recordó además a la población que la chikungunya es un virus que propaga fiebre, dolores intensos en las articulaciones y erupciones en la piel, que rara vez causa la muerte y para la cual no hay vacuna ni medicamentos específicos. Exhortó a la población a escuchar y poner en práctica las orientaciones que ofrece el Ministerio de Salud Pública y los motivó a continuar integrado a las brigadas que trabajan casa por casa en las comunidades. Yanelky Sánchez, Centro Sur de Noticias. Amigos, y nosotros así ponemos punto final a la emisión estelar de Centro Sur de Noticias. Qué placer es estar con ustedes e informarles cada noche, al igual la gente que siempre nos expresa sus comentarios y opiniones a través de las redes sociales. Ahí están en pantalla nuestro portal www.centrosurdenoticias.com, al igual que las redes sociales arroba CSN Noticias 8, nuestra cuenta en YouTube para ver las emisiones y también las noticias en cualquier parte del mundo. Además, recuerda que tenemos nuestros números telefónicos, ahí están en pantalla, y por supuesto, pueden hacer la interacción conmigo a través de mi red social, arroba Joel Ramírez 88, por ahí estamos en nuestra cuenta en Twitter. Gracias por la sintonía. Mañana es el compromiso de estar con ustedes a la misma hora y por este mismo canal, desde San Cristóbal, la cuna de la Constitución Dominicana, de informarles de todo lo que ocurre en nuestra provincia y el resto del país. Mantenga la sintonía. Hasta la próxima.